Y después de hacer algunas investigaciones, descubrimos quién tomó esas fotografías y las filtró en las redes sociales. Por eso, la enfermera está con nosotros. Ella fue la autora. Y delante de ustedes les informo que queda definitivamente removida de este hospital. Pero, doctor Herrera, déjeme explicarle, por favor. Yo lo único que... No hay explicación que valga para su falta de humanidad, señorita Lilia. Porque ya ni enfermera le puedo llamar. ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con la humanidad? Que hace lo que sea, que no se detiene ante nada. ¿Sólo por ganar autoridad en las redes sociales? ¿Por volverse virales? Permítame, doctor. Bueno, no le permito nada. Falta usted el principio más básico y ético de nuestra profesión, que es salvaguardar la dignidad y la privacidad de nuestros pacientes. Y todo por unos likes. No va a volver a suceder, se lo prometo. Por supuesto que no va a volver a suceder. La reportaré con las autoridades de salud para que le retiren la cédula de enfermera y luego vuelva a cometer esta invasión a la privacidad de la gente. Sí, me salí un momentito de la habitación porque le iban a hacer las curaciones a Elvis. ¿Y Elvis está mejor? ¿Cree que podamos ir a verlo? Ay, Andrea, te lo agradezco muchísimo, pero mi hijo no está ahorita para visitas. Él no quiere recibir visitas. Pero no te preocupes, yo le mando tus saludos y tus buenos deseos. Sí, entiendo. Luego la llamo, señora Florencia. Hasta pronto. ¿Qué dijo la mamá de nuestro, bro? Que Elvis sigue mal y que no quiere que vayamos a verlo. No quiere que nadie lo vea. Ok. De cualquier manera, a mí no me gustan los hospitales, ¿eh? Este es el chamuscado de la habitación 200. El video de su rostizada ya se hizo viral. ¿Cómo está el paciente? Está durmiendo. Yo lo acompaño en lo que mi esposa se va a la casa a bañarse y a cambiarse para quedarse en la noche. Con estas fotos que le tomé al chamuscado viral de Klik Klik, voy a tener muchísimos likes. No podía quedarme sin saber nada de ti. Y menos después de lo que acaba de pasar. Debes sentirte terrible. Ya sabes, yo y mi bocota. Sí, tú y tu bocota van a terminar de decirme lo que ya empezaste. Enséñame. Que me enseñes lo que se hizo viral. ¿Qué pasó? Señora. ¿Qué me pasó? Señora, venga, rápido. Yo loco metí una burrada. ¿Qué pasó? Y él me se posó muy mal. ¿Qué pasó? Por tanto, tuve que enseñarle estas fotos que le tomaron a él. Esa aquí en el hospital. Perdón, ¿qué tiene que ir? Se voy a ver a mi hija. Sí, con Juan. A ver. Ya me dijo Andrés lo que pasó. Que me muera, mamá. Que me muera. No me van a sentar. Ya no es nunca. Ya todos me vieron quemado. Mamá, que me muera. Mi amor, no digas. Que me muera. No digas, mi amor. Te prometo que va a estar listo. No es posible que esto haya pasado aquí en el hospital, doctor. Que se filtraran las fotos de mi hijo. En este momento, la salud emocional de mi hijo es muy frágil. Como para que lo expongan de esa manera. Coincido con ustedes. Les exijo que averigüen y que se tomen las acciones necesarias contra el responsable. Así lo hicimos, señora Cuña. Y después de hacer algunas investigaciones, descubrimos quién tomó esas fotografías y las filtró en las redes sociales. Por eso, la enfermera está con nosotros. Ella fue la autora. Y delante de ustedes les informo que queda definitivamente removida de este hospital. Pero, doctor Herrera, déjeme explicarle, por favor. Yo lo único que... No hay explicación que valga para su falta de humanidad, señorita Lilia. Porque ya ni enfermera le puedo llamar. ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con la humanidad? ¿Qué hace lo que sea? ¿Qué no se detiene ante nada? ¿Sólo por ganar la autoridad en las redes sociales? ¿Por volverse virales? Permítame, doctor. Bueno, no le permito nada. Falta usted el principio más básico y ético de nuestra profesión, que es salvaguardar la dignidad y la privacidad de nuestros pacientes. Y todo por unos likes. No va a volver a suceder, se lo prometo. Supuesto que no va a volver a suceder, la reportaré con las autoridades de salud para que le retiren la cédula de enfermera y no vuelva a cometer esta invasión a la privacidad de la gente. Ya me voy al hospital, ma, para quedarme la noche con mi hijo. Por lo menos hoy quédate a dormir en la casa, hija. Deja que yo me quede con mi nieto para que descanses. No, mamá. Te lo agradezco, pero no voy a separarme de mi hijo. Y menos en estos momentos en que se siente tan mal. En que solo habla de morirse. Ay, hija, lo dices solo porque se siente presionado, ofuscado, atacado. Sí. Y todo porque utilizamos las redes sociales para hacer daño con las tragedias de los demás. En lugar de empatizar y mostrarnos solidarios con quienes la estamos pasando mal. En especial con nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros hijos, que son inmaduros, inexpertos. Son un blanco fácil para que estos comentarios les afecten, los depriman y los lleven a pensamientos suicidas. Ay, tú ni siquiera lo pienses, hija. Mi nieto va a estar bien. Mi nieto va a estar bien. Virgencita, te pido por Elvis. De verdad, tú mejor que nadie sabes que no lo quise hacer sentir mal con lo que hice. Me equivoqué y quiero hacer algo para ayudarlo, para animarlo y que salga adelante. Ilumina a mi virgencita. Por favor, te lo ruego. Te lo ruego. Te lo ruego. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.